El pequeño André no quiere separarse ni un segundo de su mami Sherlyn y le encanta que ella lo apapache, le haga cariñitos, aun cuando él esté dormido. ¿Quiénes se despertaron tarde hoy? ¿Quiénes? ¿Quién es el niño más feliz del mundo? ¿Quiénes? 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 ¿Quién es el niño más madre? Rebeí, ¿no? ¿Lita? ¿Lita? ¿Lita?